bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arena de hispana realizada todos los martes les traemos la historia de inspiración de alguna hispana inmigrante que ha podido sobresalir en este país y que ha vencido obstáculos que ha sido disciplinada que sabe el valor de la perseverancia y hoy le traemos una cubana hermosa violeta pérez violeta bienvenida muchísimas gracias marcela muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este momento no hay muchísimas gracias de verdad me siento muy honrada por formar parte de esta entrevista tan linda con hispana realizada cuál fue la señal definitiva para decidir mudarte a este país bueno la realidad es que yo nunca pensé venirme a vivir a los eeuu siempre me visualicé si salí alguna vez de mi país me visualizaba en italia o en españa ya que toda mi familia por parte padre descendencia española entonces bueno de hecho hoy por hoy casi todos viven allá en españa entonces yo siempre me visualicé en aquellos países pero no en este pero la oportunidad se dio para venir acá y la decisión fue en buscarle un mejor futuro a mi hijo y poder ayudar un poco más a mi familia entonces fue una decisión dura que me tomó sabes me tomó un poquito de tiempo procesarla apenas tenía 20 añitos entonces hasta que dije bueno es lo que es toca irnos y vale y dejamos todo atrás como sobrelleva una hispana la experiencia migratoria con un hijo a quien cuidar fue duro porque la verdad yo me vine solita y mi nene tenía apenas como unos 4 o 5 años cuando nos vinimos acá yo no tenía familias en realidad tampoco era que tenía muchos amigos el idioma también era un impedimento muy grande porque básicamente lo único que sabía era decir lo básico no había tomado algunos cursos algo pero sí sí fue algo duro pero bendito dios conté con ángeles que siempre han estado a mi lado encontré una niñera magnífica que hoy por hoy él adoro todavía y gracias a ella pude sobrevivir y sobrepasar eso porque yo me sentía con mucha tranquilidad de que ella tenía a mi hijo en su casa y así yo podía trabajar en más de dos trabajos que tenía en aquel entonces wow definitivamente el señor pone ángeles en el camino cuando uno uno necesita sí a la verdad que sí qué tan difícil fue abrirte camino en el campo de la belleza en este país de tanta competencia sí fue difícil a la verdad porque es un mundo muy competitivo y también pues hay muchos retos no de cierta manera pues sí soy bonita de cara por lo que normalmente siempre dicen pero igual mi estatura no era no es la apropiada de una top model entonces me costó mucho trabajo me costó pasar por muchos malos ratos porque obviamente muchas personas aprovechaban de que estaba recién llegada a este país de que en realidad no tenía el conocimiento entonces tú sabes que a veces tú tienes un sueño y no ves otra cosa que no sea eso no entonces llega cualquiera te mete un cuento como aquel que dice y pasas muy malos ratos no entonces me tocó pasar por mucho también en el medio de lo que es la belleza toca que muchas veces dicen es que es linda pero pero ya no entonces no piensan que aparte de la belleza física hay algo más aquí adentro que es mucho más importante entonces sí me costó un poco de trabajo pero igual a la perseverancia la dedicación el empeño el saber hacia dónde uno va es lo más importante que yo creo así que ya llevamos aquí 17 añitos así que yo creo que logré sobrevivir yo también creo cual de todos esos desafíos que tuviste que vencer cuál ha sido el más difícil que has tenido que superar hasta la fecha que te pudiera decir man se pues difíciles han sido mucho pero pero yo pienso que es más bien como tú los ves no yo siempre he tratado de decirle a mis hijos de que que no hay imposibles entonces que tomen las cosas de lo negativo lo positivo cada uno ha sido difícil en su etapa en su momento entonces a la verdad no te sabría especificar uno en este así de que mira fue este porque la verdad todos han tenido sus retos en su momento no entonces han sido difíciles pero ya sabes todo siempre cuando pasa entonces ya uno ya como como que no se enfoca en eso no dice bueno lo sobrepasé pero pero sí tienes razón y lo yo digo que todos esos retos que hemos tenido que superar a lo largo de la vida es nos prepara para el próximo que seguramente es más fuerte que el anterior y siempre así que a veces no es que este fue peor pero después viene otro dice no pero así que es difícil compararlos así que entiendo perfectamente lo que dices el el más grande yo pienso que si tuviera que nombrar uno yo pienso que fue el abrirme camino sola sin ninguna familia acá siendo apenas una muchachita de 20 años yo pienso que ese fue el reto así más más grande wow 17 años hace 17 años fíjense eso 17 años ya estamos acá en diciembre justamente cumplo los 17 añitos de estar en este país cómo ser una mujer exitosa y real en un mundo donde prevalece tanto la superficialidad y la apariencia fíjate que yo pienso que es la dedicación y el amor a lo que tú le hagas cuando a ti te gusta algo que tú estás haciendo y le pones el corazón sobresales y entonces y también depende qué es lo que sea el éxito para ti no porque por el amor a lo mejor el éxito para ti es una cosa a lo mejor el éxito para mí es otra lo mejor el éxito para otra persona es tú sabes todo el mundo tiene su propio a sus propias metas sus propios goals y entonces si hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra porque si es un mundo que de repente puede ser muy superficial pero nada más es enfócate en lo que amas en lo que quieres hacer a donde quieres llegar pone el corazón a lo que estés haciendo y eso te va a ayudar a mantener los pies sobre la tierra a no creerte la gran cosa tampoco y a sentirte una mujer exitosa así es bueno tú tienes una muy famosa academia en atlanta una academia de modelaje de talento latino cuéntanos de tu emprendimiento cómo nació qué ofreces mira talento latino fue un sueño muy lindo que se creó hace 10 años y talento latino se crea a través de muchas de las malas experiencias que me tocó a mí vivir como modelo porque como tenía el sueño sabes como lo que comenté anteriormente pasaba por muchas cosas entonces en aquel entonces mi ex esposo también a él tenía ese sueño de querer abrir unas clases de actuación entonces yo sabes como soy así de acelerada yo dije pues hagámoslo sabes pongamos lo tuyo lo mío hagámoslo y pues entonces no pero hagámoslo no tenemos nada que perder ok al contrario tus experiencias y las mías nos van a servir para educar a estos hispanos allá afuera cómo es que en realidad se mueve este ambiente cómo es que en realidad ellos se pueden desenvolver sin el que sea es que es hispano y nos sigan viendo la cara no entonces nos reunimos hicimos este sueño que es talento latino empezamos en aquel entonces dábamos clase de actuación y modelaje ya hace seis años yo me quedé a cargo completamente de la academia y entonces yo le hice una pequeña transformación yo quise crear unas clases que no fueran tan superficial como la palabra modelaje en caja no porque esas cosas modelaje es como algo muy muy superficial para muchas personas entonces yo digo qué puedo hacer yo que puedo crear que le sirva no solamente una chica que quiere ser modelo sino a una señorita oa una mujer en general entonces de ahí nace lo que es los cursos que impartimos ahora que es el principal es el mega taller de modelaje le llamamos mega porque incluir clases de lo que es buenos modales en la mesa protocolo para que ya sabes cada señorita que llega a nuestra academia sepa cómo comportarse en cualquier evento sea sea un evento social ya sea un evento de gala o en su propia casa no entonces eso yo pensaba esos básicos algo que no lo hacen aquí que nadie lo está haciendo entonces yo digo yo tengo que hacer esto también incluir clases de automaquillaje en la escuela para que ellas también aprendan a maquillarse apropiadamente para cada ocasión también tenemos clases de nutrición obviamente nos damos las clases de pasarelas donde ya aprenden ellas aprenden todo lo que es diferentes estilos de pasarelas como entrar al mundo del modelaje donde es que yo puedo en realidad tocar puertas también tenemos cursos de lo que es a desenvolvimiento personal y todas esas cosas entonces creamos todo eso que en realidad no solamente le sirve a todos nuestros estudiantes para el mundo del modelaje sino también para su vida cotidiana eso es algo que las nutre mucho en general yo pienso que es algo fundamental que debe existir en cada uno de nuestros hijos entonces de ahí sale toda esa idea me encanta me encanta que es un una clase integral no solamente la parte de modelaje sino que les están enseñando cómo comportarse si en una sociedad en un entorno en el trabajo en una mesa que el que lindo buenísimo excelente idea cuál es el valor principal que enseñan a las alumnas en la academia de modelaje ya me comentaste que les enseñes un paquete completo pero cuál es el valor fundamental lo que más le inculcamos y tratamos de que ella lo entiendan es de que ellas son única y de la de la manera en que son no importa si eres chiquita alta rellenita o delgada tú eres única tú naciste y llegaste a este mundo con tu propia estrellita entonces lo que más le impulsamos es que crean en ellas mismas y siempre me refiero a ellas porque en realidad el 90 y casi 99 por ciento de los estudiantes que tenemos son mujeres o son niñas entonces nos importa enseñarles ese valor de que ellas se respeten ellas mismas se amen ellas mismas de la manera y cual ellas son que no hace falta cambiar nada simplemente nos podemos pulir un poquito para nuestra mejora pero siempre amándonos a nosotras mismas entonces eso es lo que más le impulsamos a ella que ellas aprendan a obtener esa seguridad en ellas mismas y es yo creo que una de las cosas que más famosa ha hecho a la escuela por eso mismo porque las niñas desde que llegan a como salen la autoestima les va desde aquí hasta acá arriba ¿Cuál es el superpoder que tú crees que las mujeres hispanas tenemos en este país? ¡Oh wow! ¡Los tenemos muchos! Nosotras somos like wonder women yo pienso que el superpoder y bueno no quiero hablar por todas pero te voy a hablar del mío yo pienso que mi superpoder es el ser la cabeza de mi familia eso me impulsa a nunca tirar la toalla es algo que le digo mucho a mis hijos eso en mi casa la palabra imposible no existe así que para mí no existe la palabra imposible voy a lo que voy voy pues en busca de lo que yo quiero eso y es mi determinación hacer lo que yo en realidad amo hacer ¿Te consideras una hispana realizada? me considero una mujer realizada en todos los aspectos de mi vida tanto como madre tanto como mujer empresaria la verdad que no he tenido un reto que no haiga que haya soñado tener y no lo haya hecho como te digo soy muy dedicada en lo que amo entonces si me considero 100% una mujer realizada en mis propios estándares bueno para conocerte mejor respóndenos en breve ¿Qué tanto extrañas el congri cubano? pues fíjate que no mucho no mucho porque ya hoy por hoy tengo a mi mami acá conmigo entonces ella cocina todos los días comida cubana entonces ¡Qué bendición! No tengo ya ese problema si ya bendito Dios después de 13 largos años ya tengo a mi mami conmigo entonces ella ya yo con todo mi ajetreo yo siempre llego y tengo mi rico con gris mis frijoles o mi rica comidita cubana esperándome en mi mesa ¡Ay qué rico! ¡Qué rico! que de verdad es una bendición que tengas a tu mami Sí, a la verdad que sí ¿Algo de Cuba que siempre vive contigo además de tu mamá? Mi música Mi música va conmigo para donde quiera que yo voy De hecho cuando estoy trabajando mi pareja me dice ¿Cómo puedes trabajar así? Yo estoy trabajando en la computadora y puedo estar muy enfocada pero mi música cubana está a tope en mi computadora No sé cómo le hago pero me concentro de esa manera entonces así lo logro por si mi música siempre va a donde quiera ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? Mi mantra siempre ha sido desde que he decidido es de que siempre hay viento favorable para el que sabe hacia dónde va Entonces eso es a lo que siempre le tengo fe y a lo que voy mira siempre hacia adelante Violeta un mensaje de inspiración para todas aquellas que nos están escuchando Mi mensaje de inspiración para todas ustedes chicas en realidad es de que número uno Hagan lo que ustedes amen hacer Sea lo que sea, ámenlo Dedíquense en cuerpo y alma a eso Pónganle la pasión y van a ver cómo eso va a florecer hasta tope ¿Algo más que te gustaría agregar? Más nada Que tengan una excelente tarde de todas, muchísimas gracias por la invitación Pero nada, básicamente sería eso, amor y pasión a lo que quieren hacer Así es Violeta, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir tan buenos tips Y sobre todo por ver este otro lado que además de la belleza tenemos las mujeres hispanas Que es la determinación, las ganas de salir adelante y la pasión como tú lo has hecho Así que muchísimas gracias Gracias a ti Marcela por invitarme a formar parte de esta linda entrevista Y a todas muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden todos los martes a las 12 horas del este tenemos la historia de inspiración de otra hispana Que ha podido salir adelante en este país Así que las espero Gracias y hasta la próxima ¡Gracias!